La vida vuelve a encender La vida vuelve a encender La sangre joven se fue En buscar mi otra morada En mi tercera final En el equipo de las compadres En la salida de mi niñez La bendición de mi madre En el equipo de las compadres En el equipo de las compadres Tan solo el cielo será La referencia más cierta De mi paisaje ancestral Y en ciencia y naturaleza Así es Y todo el campo está gris Con la expresión de tristeza Diciéndome el corazón La chacarera en la izquierda En el equipo de las compadres 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 En el equipo de las compadres